Parapatita 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 Tuvieron 20 hijos, ¡qué barbaridad! Y fueron esclavos, sin su voluntad Porque ya no, no fuera a azotar A la molina no voy más, porque echan las botes sin cesar A la molina no voy más, porque echan las botes sin cesar Y la boricuita anda, que demonio de borica que no pide caminar Y por culpa de esta borica, el patrón me va a azotar Y sufrieron tanto, los cometeritos Un poco come, mucho trabajar Hasta que del cielo, vino patroito Con castilla, canta libertad A la molina no voy más, porque echan las botes sin cesar A la molina no voy más, porque echan las botes sin cesar A la molina no voy más, porque echan las botes sin cesar A la molina no voy más, porque echan las botes sin cesar